Música Con una demostración de los diferentes cursos que imparte el primer batallón de fuerzas especiales, entre ellos, combate cercano, francotirador y protección de dignatarios, dio inicio a la celebración de sus 35 años de fundación. Posteriormente, se llevó a cabo la ceremonia donde se entregó presentes al personal destacado y reconocimientos a las diferentes autoridades por su valioso apoyo a esta unidad. Sí, estamos muy contentos acompañando a esta unidad especial de combate en su aniversario, representando al señor comandante general del ejército, para que también él y mi persona fuimos excomandantes de esta unidad especial. Nos honra mucho estarlos acompañando, estamos conscientes de la misión que ellos desempeñan, el desarrollo de las misiones del ejército, ya que son un multiplicador de combate para nuestro ejército. Y los felicitamos al señor comandante, el coronel Chinchilla Murillo, a todos los oficiales, suboficiales, clases y soldados, por un aniversario más, manifestándoles que nos sentimos muy orgullosos de todos ellos por el trabajo que hacen, por el desarrollo de las capacidades de nuestro ejército, y también que todo esto va reflejado en bien de toda nuestra población. Bueno, las fuerzas especiales, con sus nombres, lo dicen sí, cumplimos funciones especiales, mandamos por el alto mando, como es el protección en hectáreos. También estamos con un grupo especial en San Luis Comayagua, lo que es siempre protección ciudadana, compartiendo las bandas de narcotraficantes y del crimen organizado que encuentran estos sectores. Además, se reconoció a los primeros lugares de las competencias de adestramiento entre escuadrones de esta unidad, realizada a fin de incrementar el espíritu de cuerpo. Llevamos a cabo diferentes competencias en donde se mide la destreza de cada individuo, en tanto en equipo como por escuadrones. Tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la primera competencia, que es en áreas de contaminación con gas lacrimógena, en donde se premiaba lo que quisiera el mejor tiempo. Luego hicimos caminatas forzadas de 10 kilómetros con camillas, también hicimos cruces de pistas, torres, multipropósitos. Tuvimos evaluaciones de disparos con fusil y con pistola. También llevamos a cabo lo que son competencias de futbolito, entre escuadrones y atletismo. El 11 de agosto de 1980 fue fundado el primer batallón de fuerzas especiales, ubicado en la venta Francisco Morazán. Desde entonces, ha colaborado significativamente formando soldados con capacidad operacional y profesionalismo en el arma de fuerzas especiales. Con una demostración de los diferentes cursos que imparte el primer batallón de fuerzas especiales, celebraron su 35 aniversario de fundación. Para Proyecciones Militares, informó Gisela López, en Cámara, Víctor Pineda.